Eres como el sol Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Estefanía, Verónica es una buena muchacha Lo sé, pero... Si la voluntad divina es que Luciano se enamore de ella Nosotros debemos acatar los designios de nuestro señor Créeme que lo haría con gusto, pero me preocupa Dulce María Ella la única que faltaría para ocupar el lugar de su mamá sería Cecilia No te preocupes por eso Ten la seguridad de que Dios acomodará las cosas de tal forma Que tanto Luciano como Dulce María terminarán por ser felices Simplemente porque se lo merece Mi papito ya se fue para Caracas Y yo tengo el insomnio desvelado El tiempo va a pasar volando Dulce María Más que antes de lo que te imaginas tu papito estará de regreso ¿Tú crees? Claro Y te traerá muchos regalos Más que regalos Yo preferiría otra cosa ¿Qué cosa? Que tú fueras la secretaria de mi papá Ahorita estarías con él Volando a Caracas Tú sabes que eso no puede ser Yo no soy secretaria Pero podría ser, ¿no? ¿Te imaginas? Tengo una hijita A secretaria Verónica es muy bonita, ¿verdad? Sí, mucho Y eso es malo, ¿no? Ni malo, ni bueno Gracias Vamos a brindar Por nuestro éxito en Caracas ¿Qué es eso que es la idea? De que Noé no volverá a venir conmigo ¿Pero por qué te oyes? Ya te lo vi Yo y yo estamos muy abusados ¿Pero dónde me contaste por qué? Bueno, digamos que decidimos seguir nuestros caminos por separado Pero esto tiene un auto, tío Chis Tú ya no quieres a Noé ¿Sí? Pero tú tienes Tua carita triste Su forma, ¿de verdad? No hablemos de él Es que tú eres muy triste Melancólica 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 Bueno, eso ¿Por qué se apellaron? Te pedí que no habláramos de ello, muñeca No es nada, tío Chis ¿Y quién te dijo que lo eres? Yo también Bueno Entonces ¿Cómo pueden tener que llevar a los casos tan buenas? ¿Cómo es suyo? Vamos, José María Ya es tarde Dame un beso Me voy a dormir A ver si puedo Creo que otra vez tengo un insomnio desvelado ¿No quieres jugar a la rama china? Perdóname, mi amor La verdad es que no estoy con ánimos Mañana Mañana, ¿no? Conténtense Conténtense Muy eficiente, ¿verdad? Mucho Y también Tienes razón, Cristóbal Verónica tiene el odio No Si es que tengas perdida ¿Ese es algo que yo no te puedo responder? Una cosa es la dignidad Y otra muy diferente El cuándo es sano Es sin darle la oportunidad de defenderse Eso es una injusticia Estás actuando como una criatura Yo no pienso así Estefanía Cuando se produce una circunstancia Como esta Siempre hay que escuchar Las dos campanas Y veo con infinita tristeza Que tú solamente has escuchado Una de ellas Entiendes lo que quiero decir ¿Para qué quieres ver al señor Gamboa, don San María? Ya no sé hablar, coño Es urgentísimo Es urgentísimo ¿Y en dónde no lo harías? Digo Porque no va a andar por aquí afuera Esperándonos, ¿verdad? Aquí tengo la dirección de su trabajo En el lado Ah, por el lado Así no cambia la cosa Por su nota ¿Qué? En la cita No puedes intervenir En los programas de su tía Con el señor Gamboa No Entiendo que son cosas de ellos dos Nada más Eso sí Además en el colegio de reglas de disciplina ¿Qué quieres? Que la superiora nos descubre y nos castigue ¿Con mesa, Paniago? No Eso no Le voy y le pido el permiso a la madre A tu persona Es diferente Con la autorización de la madre Si te llevamos Entonces voy a pedirle el permiso ¿Me acompaña? Bueno Pero solo está la puerta Ustedes se me vienen Pero ya ¡No! Por favor, Gabriel No saques la cara por Noé No lo estoy haciendo Simplemente quiero que le brindes La oportunidad de defenderse ¿Defenderse de qué? ¿De las pruebas contundentes Que trajo esa mujer? Las fotos y las cartas A las que te refieres Son de momentos pasados De tiempo que ya se ha ido Y el tiempo es el gran maestro Que lo cura todo Pues es el gran maestro Del que habla También se encargará De borrar Todo esto que siento por mí Amor, que espanto Amor, que espanto Amor, que espanto Pasa, Dulce María. ¿Qué se te ofrece? Viene para pedirle un gran favor a mi beneficio. ¿Un gran favor a mi beneficio? ¿Qué manera de hablar es esta? Explícate. Quiero salir por una desgracia que le pasa a mi tía pleno casa. ¿Una desgracia? ¿Usted sabe que ella y el tío Noé iban a hacer las náuseas? ¿Qué? Las náuseas que iban a casarse. Ah, náuseas. Bueno, eso. ¿Y qué no lo harán? Esa es la gran desgracia. ¿Qué contratiempo tan grande? Pero no entiendo que tienen que ver los problemas de tu tía y su novio con que tú estés aquí. Porque quiero pedirle que me deje salir del colegio. Ah, es eso. ¿Y para qué quieres salir del colegio? Para ir a ver a Noé. Como ella quiere mucho. A lo mejor me hace caso. Y termina amigándose con mi tío Chichi. Veo con simpatía su preocupación por tratar de ayudar a arreglar los problemas de tu tía. Pero hay reglas de disciplina en este colegio. ¿Eso quiere decir que...? Que de inmediato vaya a su clase de música. Vamos, a estudiar. ¿Es que si no hay un domicioso amigarte? He dicho que no. Retírese en este momento. ¿Ni un ratito así? Ni un ratito, ni un ratote. Vuelva a sus obligaciones. Si tiene que hablar con el señor Gamboa, hágalo al fin de semana. Es que para el fin de semana falta un zorro. No sé, María. Haz tu salón, le he dicho. Las nausias. Amigarse. Lo que una tiene que oír. No, 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 no tienes ni que decirlo. Si alcanzamos a oírlo, ¿qué es lo que se le deja en serio? ¿Y lo que está antes que pegaba la madre superior? Digo que si quería ver a Gamboa, lo hiciera en el fin de semana. A lo mejor para entonces tu tía y el señor Gamboa, ya se reconciliaron. No sé, sí. Ellos necesitan un empujoncito para ser anillo. Y yo para eso soy muy buena. Tía, por su nada. La hermana cocinera las anda buscando. ¿Para qué? De seguro se le olvidó poner algo en la lista de los víveres. Sí, eso me dijo. Gracias, Aged. Ahora vamos. Bueno, tenemos que ir. Pero prométeme una cosa. ¿Cuál? Ya no estarás triste. Alegre, Zacarita. ¿Sabes que cuando tú sonríes es como cuando aparece un arco iris en el cielo? Oye, están un arco iris. ¿Qué? Yo tengo un remedio para eso es mal. Voy a traerte unas ricas pesadillas del mercado. Ya lo dices al dicho. Claro. Y que hambre tienen pan. Piensa. No, ese no. Las penas con pan son buenas. No, 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 no. Si la madre superior nos encuentra aquí, la que se nos arma. Vámonos. Me dice que no se tienen que aliviar. Se van a aliviar muy pronto. Luciano, qué bueno que llamas. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien. Esto ha sido realmente laborioso, pero todo va caminando. ¿Cómo están ustedes? Perfectamente. Dice María en el colegio. Dile que la extraño mucho. ¿Cómo se ha portado? De maravilla. Eso me tranquiliza. ¿Y cómo están Cristóbal y Verónica? Muy bien. Fue un gran acierto haberla traído. Su trabajo me ha resultado indispensable. Ah, qué bueno. Entonces yo seguiré en contacto. Saluda a todos de mi parte. Cuídate mucho. Sí. Adiós. Saluda a la izquierda. Muy bien. A la izquierda. Personaría. ¿Por qué no haces que choque? No quita tu espada. Personaría, no tienes permiso de venir con nosotros. ¿Qué quieres que les enseñe a las tres? Hoy es lo que quiero que me lleven a las oficinas de Noé. Aquí está la dirección. Dámela a Cecilia. No, tú manejas. O sea, luego de aquí no tenemos permiso de ir ahí. No, no, no. Dámela a Cecilia. ¿Qué nos cuesta contratar a la niña? Yo sé dónde quería esto. No, pues luego de aquí también tuvimos un tráfico. ¿Me vamos a llevar? Hiciéramos, mi amor, pero... ¿Qué nos cuesta llevarla? Además, la oficina del señor Gamboa está muy cerca de aquí. ¡Viva, viva! ¿Yo no dije que iríamos? Claro que iremos. Además, entra el volante, ¿eh? Tú, pero sabes que yo sabía que mejor fuéramos primero a las compras. Primero, lo primero. Además, es importante. Está bien. ¡Cuidado! Dulce María. ¿Puedo casar? Claro. ¿Pero qué haces aquí? La mamita viene traje. Fue contra los reglamentos del colegio, pero el motivo bien lo vale. ¿El motivo? Vine porque pasareaste con mi cisterna familia. Por eso le digo que bien lo vale. Cecilia se queda abajo. Ya sabe. Por si la grúa. Pero como la niña, ¿quiere tratar con usted el lamentable asunto que todos conocemos? Sí, sí, sí. No siga, hermana. Hermana, ¿podría dejarnos solos un momento? Pero don Noé, ¿dudo usted en discreción? No, no es eso. Prefiero que esta conversación sea solamente entre Dulce María y yo. ¿Nos deja solos, por favor? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, pero ustedes se lo pierden. Les habría sido tan útil. A ver, Dulce María, ¿qué es lo que pasa? Noé, por favor, conséntate con mi tiuchi. Ya lo suplico, conséntate con ella. Permiso, madra superiora. ¿Encontraron a la niña, hermana? No, pero en cambio apareció un señor. ¿Un señor? Sí, él le explicará. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Me refírense y sigan buscando. ¿En qué puedo servirle? Yo tengo un puesto de bruta en la calle. Espero que le vaya muy bien en su negocio. Pero, ¿qué tengo que ver con tu puesto? Hace rato una cañoneta, con el detrero de su colegio, amoló solicito en mi puesto. ¡Qué barbaridad! ¿Resultó alguien herido? No. Le hicieron papilla todas mis frutas. Y las monjas que iban dentro, no les pasó nada. No les nunca se iba como eso. Entonces, Dulce María, sí se fue con las hermanas. Desobedeció a mis órdenes. Y salió con las suyas. Yo solo vine a ver cómo resolvemos el problema de mi puesto. Tranquilice, sea buen hombre. ¿Quién me va a pagar a mí toda mi mentalidad? Dígame, ¿qué va? No se preocupe. El policio lo hará. Dos. Vamos a ver. ¿En cuánto calcula usted los daños? Tiendo a su buena disposición, dos, 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 cuatro, seis. Y de verdad, fueron nada más dos guataditas. Y se los voy a poner al precio, es que no los dan. ¿Qué te parece? Así sin más ni más, el señor Gamora me pidió que me saliera. ¿Habrá se visto? ¿Me estás oyendo, Cecilia? Lo que pasa es que estoy muy preocupada, por su nota destrozamos el puesto de fruta. Ay, bájale, Cecilia. Unas cuantas guayas, muchas capachurres, Roberto Domingo de la Luquera, el dueño del puesto, con todo su hecho, pudo ir al colegio a reclamar. Ángel, te quiero venir. Si la madre superiora se entera, me daré cuenta que la niña está con los ojos. Ay, Dios mío, lo que nos espera. No por tu culpa. ¿Qué le parece el terreno, señor Larios? De todos los que hemos visto, este es el que más me convence, señor Santos Cuello. Tiene las características adecuadas para la planta, sobre todo por sus dimensiones. Es perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ingenieros, muchas gracias. Aquí le dejo su té, señora. Silvestre, me consientes demasiado. Usted sabe que para mí, todos ustedes son como mi propia familia. Brunson. A de ser Luciano, ¿verdad, Chiripa? Es la madre superiora y tiene un tonito alarmante. ¿Cómo está madre superiora? Sí, sí, entiendo. Salgo por allá. ¿Otro lío de la chiquitina? La madre superiora no le dio permiso de salir del colegio y lo hizo. Mi cuatachona sí que se divierte de lo lindo. Ya se tardó, Dulce María. El señor Zamboa te pidió que lo dejaras solo. Sus razones tendrá. Ahí. ¿Tú crees que lo haya convencido de volver con la señora Estefanía? Eso es lo que más deseo. Dulce María, créeme que si por mí fuera tu tía y yo no estaríamos separados. ¿Entonces ella tiene la culpa? No, no, nadie tiene la culpa. Noé, el diseñador del cartel quiere consultar contigo lo de unos colores. Espérame aquí, Dulce María, no me tardo. ¡Qué padre! ¡También tiene muñequitos! ¡También tiene muñequitos! ¿Noé? ¿No te has admitido, Noé? ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Te estoy hablando, niña. Respóndeme. Vine a hablar con Noé. ¡Ve a un meón! ¡Ve a un meón! ¡Ve a un meón! ¡Ve a un meón! Cuando la niña me pidió el permiso para salir, se lo negué, naturalmente. ¿Es usted bien? Aunque sé que le movían buenos propósitos, propósitos admirables. Mi relación con el señor Gamboa ha sufrido una... digamos, una interrupción. No pregunto detalles. No son de mi incumbencia. Gracias, reverenda. Estamos aquí para considerar una falta muy grave de Dulce María. ¿Puedo preguntarle qué procede ahora? Dulce María recibirá un castigo. Y las hermanas Cecilia y Fortunata también. Ya que están implicadas en esta indisciplina. Eso es lo que procede. Basta de rodeos. Explícame qué vienes a hablar con Noé. De hombre a hombre. ¿De por qué se perdió con mi chuchis? Ah, vamos. ¿Quién es tu tío chichis? Yo le digo tío chichis o tía peluca. Pero se llama Estefanía. Y te mandó ella para que mi novio la perdone. ¿Quién es tu novio? ¿Quién iba a ser? Noé Gamboa. Eso no es cierto. Tú no eres la novia de Noé. Claro que lo soy. Soy su novia. Oyeron bien, su novia. ¿Quién es tu tío chichis? ¿Quién es tu tío chichis? Me llaman a mí. ¿Quién es tu tío chichis? Vamos a compartir. Mil veces travesuras. Mis ganas de reír. Jugar, correr, soñar. Y que esté junto a mí. ¿Quién es tu tío chichis? Yo quiero volar. ¿Quién es tu tío chichis? Donde todos los niños podamos cantar y hacer una gran fiesta que no tenga final.